El autobús se dirigía por la autopista siglo XXI que conecta el estado de Michoacán con Guerrero, cuando chocaron de frente con la pipeta que se presume viajaba cargada con 40 mil litros de gasolina y pertenecía a la empresa de transporte Cepsa. El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando comenzaba uno de los días más importantes en la Semana Santa. El cuerpo de bomberos y los rescatistas al conocer la emergencia, acudieron a la zona donde han recuperado varios de los cuerpos completamente calcinados. La explosión se produjo al menos un minuto y medio después del choque, lo que permitió que algunas personas se salvaran de morir. Las autoridades en Lázaro Cárdenas, Michoacán, informaron que habría, además, nueve personas heridas que fueron trasladadas en helicópteros a varios hospitales de la región. Bueno, el rescate de los cuerpos estábamos de terminar, estamos hablando que van a ser las 2 de la tarde, ahora unos 15 minutos que terminamos, desde 6.30 que inició el incidente. El autobús viajaba con 35 integrantes de una familia y un invitado, quienes salieron de la ciudad de Morelia rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas. Se ha tratado de estar apoyando con todo lo que está a nuestro alcance, suponemos, suponemos que eran personas de Michoacán que venían precisamente al destino de playa. Al menos 50 elementos de diversas corporaciones llegaron al lugar para controlar el incendio y ayudar a las víctimas. Elementos de Protección Civil Estatal reportaron que la ambulancia que brindó auxilio a los pasajeros lesionados tardó en llegar debido al tráfico generado por la explosión y a esta hora la zona permanece acordonada. De acuerdo con las autoridades, se sabe que entre los sobrevivientes hay varios menores de edad. Por otro lado, el conductor del vehículo que transportaba el combustible murió al quedar prensado al interior de la unidad.